Comenzó en el municipio de Venustiano Carranza el primer gran festival de Sembrino, el cual es una muestra artesanal y comercial de productos de la entidad, donde el próximo 26 será una pasarela de modas y estarán realizando Noches Bohemias para el Pueblo. Empezar quiero decirles que ya tenemos la muestra artesanal, comercial de productos de Venustiano Carranza, que ya pueden venir a Venustiano Carranza a conocerlos, a degustarlos, tenemos eventos como el día 26, la pasarela de una diseñadora de modas de nuestro municipio, con tráficos típicos de nuestro pueblo, que lo ha aportado todo el estado y parte también de México, contaremos con la presencia de nuestra belleza Chiapas, aquí tendremos actividades de banda, una noche bohemia que se está organizando, donde vamos a tener fiesta todo el pueblo, Cabe destacar la participación de la Casa de la Cultura del municipio de Acala, así como la Guelaguetza de Oaxaca, es por eso que el presidente municipal invitó a disfrutar en el parque central a partir de las 7 de la noche. Tenemos la participación de la Casa de la Cultura del municipio de Acala, el día 28, tenemos el día 29, viene la Guelaguetza de Oaxaca, también que los invitamos a que conozcan esta cultura y que estamos interactuando con ellos, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos todas las actividades hasta el día primero, los invitamos a que nos disfruten de esta fiesta que organiza el municipio de Venustiano Carranza. Por su parte, el cronista municipal dio a conocer un poco de historia, cultura y tradición de la localidad, cual fue poblada hace 500 años antes de Cristo, pero en 1934 recibe el nombre de Venustiano Carranza, agregó que en este festival han estado reconociendo a personalidades del pueblo y se busca fomentar la armonía a los ciudadanos en estas fechas. En el año de 1934, debido al cambio de los nombres de santos, le quitan el nombre de San Bartolomé de los Llanos y empieza a llamarse Venustiano Carranza, como se conoce en la actualidad. Un municipio del que se ha dicho muchas cosas, pero que vivimos en paz. Pueden ver el parque lleno de gente, con luces, un mariachi a mis espaldas. Tenemos un festival que dio inicio antier con un evento importantísimo, un reconocimiento al profesor Eléazar Blechuber Barragán, un conocidísimo poeta nacido aquí en Venustiano Carranza y que desarrolló su vida profesional durante muchos años en lo que era la Vega del Chachí, después fue la Jatendida. El día de ayer tuvimos la oportunidad de homenajear a un científico de talla internacional, al doctor Fernando Ulloa, que está haciendo trabajos sobre células madres y biomarcadores en cáncer, en Glaxo Smith, en Bélgica, originario de aquí, de nuestro pueblo, también muy orgulloso. No nos dedicamos nomás a la marimba y a la pintura, tenemos científicos, tenemos artistas, tenemos un pueblo, te digo, que bulle, que bulle, pero que bulle de paz, de armonía, de gusto, y en el cual los recibimos a todos quienes vienen con los brazos abiertos. Noticias TBS Chiapas punto com